No me vengas a ver No me vengas a ver Si eres como la marea Te va cambiando con el rumbo de cualquier timón Como fue que necesité Tus caricias a pesar de tus traiciones Mis deseos se volvieron obsesiones Ahora me doy cuenta Que te amé más de la cuenta Que es tan fácil reemplazarte Y encontrarme otra mejor que tú No me vengas a platicar Pero en tu vida fui tratado con olores Tu regreso me lo pintas de colores Eres una mentirosa No mereces otra cosa Que te hagan el mismo mal El mismo daño que me hiciste tú Como fue que necesité Tus caricias a pesar de tus traiciones Mis deseos se volvieron obsesiones Ahora me doy cuenta Que te amé más de la cuenta Que es tan fácil reemplazarte Y encontrarme otra mejor que tú No me vengas a platicar Pero en tu vida fui tratado con olores Tu regreso me lo pintas de colores Eres una mentirosa Eres una mentirosa No mereces otra cosa Que te hagan el mismo mal El mismo daño que me hiciste tú Que me hiciste tú